Tener una camioneta antigua, bajita, con un motor poderoso, pero quieres hacer las maniobras necesarias como la maniobra del alce, poder dar una curva cerrada, pero poder hacerlo a una velocidad alta implica una gran responsabilidad. Y es que de repente vemos vehículos que cuando tienen la tecnología anterior, la tecnología antigua, no tienen un control de curvas, no tienen un control de ABS y requieren algo de trabajo en suspensión y en la suspensión posterior. Tanto para mantener la rigidez, para poderlas achaparrar, como poder tener un control en su manejo diario. Y es que cuando ya pasas de tener de 140, 160 caballos de fuerza a tener casi 400, 500 caballos, créeme, se convierte en algo incontrolable. Y sí, yo te recomiendo que tengas la suspensión delantera, la suspensión trasera, con partes nuevas, porque por sí, el utilizar rines con un diámetro mucho más amplio, genera un estrés sobrenatural en los sistemas de suspensión antiguos. Y además, para poder soportar los discos, pues qué mejor que tener esta clase de suspensiones, las QA1, que son reconocidas por todos los modificadores que usan desde Chip Fools, desde David Kendi, desde Ralf Gein, todos utilizan esta clase de suspensiones por un motivo. Y es que ya están diseñadas para soportar grandes cantidades de torque, grandes cantidades de poder. Yo te sugiero que cuando vayas a hacer tu conversión de tu C10 o de tu F100, tengas esta clase de modificaciones contempladas dentro del presupuesto, para que no te vayas a salir con una sorpresa angustiante. Ahora bien, en el mercado estadounidense definitivamente no es nada barato. Sin embargo, encontré un proveedor que tiene los precios muy bajos y es B-Line. Esta empresa que está en Estados Unidos y en México, puede hacértela llegar a un excelente precio. Ojo, aquí voy a dejar los precios al final del video. Y el envío no viene incluido, pero te dejo el teléfono para que llames y cotices con tu código postal, el envío hasta tu domicilio. Aquí vas a poder ver en este video, cómo se hacen las conversiones casi, casi plug-in. Mira, por ejemplo, aquí te voy a dejar los precios. Son casi un 10-12% más abajo de lo que los vas a poder encontrar donde sea. Ahí están los sistemas para C10, para F100, ya sea traseros o delanteros. En fin, hay una cantidad de productos para tu camioneta, del 65 al 72, en F100, del 73 al 79, también en F100, para la C10, del 63 al 72, y ya del 73 hasta el 87, que en el caso de la C10, que es la Square Body, que en el caso de las mexicanas, pues se alcanza hasta la 91. Bueno, pues decidete, échale un grito, planea junto con los amigos de B-Line, el mejor producto para que tu camioneta se maneje de manera muy segura y llegues con bien a casa con un gran poder. ¡Nos vemos!